¡Suscríbete! De nada Digo, no es que no te quede ver por aquí, pero... Gracias De nada Entonces, la cuestión es... Es fantasía viva y mal escrita Pero a ver, un requisito para que una fantasía funcione Es que esté bien contada, punto O sea, no tiene que estar basada en realidad O sea, puedes hacerlo, puedes no hacerlo Por sus fantasías Segundo, el personaje sobre el que estamos discutiendo Es sobre el que reventó la ira en redes sociales ¿Por qué fue lo que pasó? No Ah, ojo Se soltó el rumor Porque ni siquiera hay una confirmación No, se confirmó ¿Ya se confirmó? No, 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 se confirmó en el momento Hay varias fuentes Y ojo, estamos hablando del casting del murciélago favorito de todos Deadline Fue la que dijo y que confirmó Que sí, efectivamente, se confirmó el cast Después ya se desmintió Fueron tres fuentes Que fue Variety Fue Deadline Y la tercera no me acuerdo Que estaban dando información De que básicamente estos dos güeyes Están como en el shortlist Y solo una dijo Pues ya se confirmó Que Pattinson Este, Pattinson A partir de ahora Es el confirmado Exactamente De Vampiro Es el Caballero de la Noche Haciendo Este, desciende Entonces, efectivamente, de Vampire a Battire Sí, es del Vampire Ajá The New Adventures of the Vampire Entonces, bueno Robert Pattinson Perdón, Pattinson Ya se quedó Ajá Se confirma precisamente como Como el personaje para Bruce Wayne Batman en la película ¿Quién sabe si esa serie? De Matt Reeves Ok, ahora sí Aquí hay varias cosas importantes Recordemos Que hace 40 años ¿30 años? ¿30 años? En el 87 ¿89? ¿89? ¿89 se lanzó Batman? O sea, ya hace 30 años se lanzó Batman Ajá La de Tim Burton Ajá Se hizo la petición para que Michael Keaton No, porque ¿cómo va a ser Beetlejuice? Mr. Mom Ajá No, Beetlejuice Lo venía de Beetlejuice ¿Cómo va a ser Beetlejuice Batman, güey? O sea, ¿qué ridículo es? No, y flaco y todo Que ahí la desventaja que tuvo Michael Keaton Es que le quisieron poner la misma dieta que a Christopher Reeve Para que se pusiera Bulky Y perder las proteínas en el funcionamiento ¿Entienden? Le hacen perder más Lo ponen Link No lo ponen Muscular Ajá No lo ponen Bulky Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, vamos a quitarlo ¿Salió Batman? Güey Este es Batman Batman Returns ¿Qué es lo que pasa? Ya pasa, ya está muy cerca Te voy a agarrar la pierna, güey Ahora nada más me ayudan con el cambio de cámara Ahora que somos tres Para cuando sea necesario ¿Qué es lo que pasa después? Se renuncia Bueno Se sale Michael Keaton de la franquicia de Batman Y se sale Tim Burton de la franquicia de Batman Llega Bal No sacan que es diferente Sí Es que ya su propuesta estaba muy jalado Si no es ¿Qué es lo que pasa? Llega Bal Kilmer No Es que los Batini Pues que sí se ven ridículos Pero dices Güey Y que parece ser Alguien le preguntó Y entre ellos yo estoy incluido en la crítica, ¿no? Alguien le preguntó a Schumacher ¿Cuál era su propuesta de película? En ese tiempo no le preguntaban a los directores Oye, ¿qué pretendes expresar? ¿Por qué es importante? No, 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 güey Al final del día lo que dijo es Yo quiero hacer un homage a los 60 Mientras que quiero darle más luz Y la chinga Que el primer traje de Batman de Bal Kilmer Donde sale del elevador Es uno... Quítale los Batnipos Que es algo que me hace ruidito todavía Pero esas van Es de los mejores trajes de Batman en película Hasta ese entonces Un detalle Un detalle nada más Y el que me echó la mano con la cámara O sea, Wookie Ay, si no Este... Ojo, porque hoy estamos grabando a 60 cuadros Entonces todos los movimientos se notan bien cabrón, ¿eh? Speed, give me what I need Exactamente, bueno, ya Este... Solo tienes que ser... Solo los millonarios de alto nivel Pueden darse el lujo de tener un traje de superhéroe con pezones Lo vimos con Los Imandias en Watchmen Cierto, totalmente cierto Eh, para ella Ok ¿Qué es lo que pasa, entonces? Se sale... Se sale Bal Kilmer Pero el de Los Imandias tenía porque era el reciclado de los de Batman de aquí De hecho... No recuerdo si es el de Robin Es el de Robin Ajá, reciclado del de Robin Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ña, como Bal Kilmer Ña, 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 Ña Y regresa el de Mike Y empezaron las peticiones para regresar a Mike Keaton Y sacaron a Bal Kilmer Pasa Batman Forever y bla, bla, bla Llega Batman Robin Ay, mira, sí, George Clooney que viene día Y... Esa fue la diferencia Que él sí era media darling George Clooney sí era media partner Pero de la televisión Pero las mujeres era lo que veían y se patinaban Porque, ay, y el Dr. George Clooney Y, ay, sí, sí, papito, quiero todo contigo, ¿no? Corte a... Y esta mierda de película Hasta los dos ya le dicen Perdón, casi reviento las franquicias de superhéroes O sea, las mando caño Se la mató durante varios años Güey, un ratote ¿Qué es lo que pasa? Ese sí en particular Digo, hasta yo tratamos de olvidar que existe Volviendo a la cuestión del rante por rante Que era lo que comentamos antes de empezar a grabar La antorcha ahumada Fíjate cómo son hipócritas los Marbelievers, güey Y si es un ranteo particular Son los Marbelievers Cuando sale la antorcha ahumada Al principio Digo, ah, cómo Jordan B. Lewis, que no sé qué Ni, 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 o a Chris, ¿no? Cómo creer que... No, no era Chris Bueno, no, pero yo sí estoy diciendo Es que ya, ya poniendo en cuenta Eh, cómo creer que ni, 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 ni Como el enemigo de Black Panther Ni, ni, ni Lo quita, o sea, lo dejan Sale la película Calladitos No, pues ahí está repicha la película Y ahí nadie... Pero nadie... Pero ahí hay un detalle muy, muy particular Este, recordamos que el único antecedente Más o menos conocido que tenía Es que él era el mejor amigo de Josh Trank Por eso se lo llevó a los Fantastic Four Y él salió en una película donde tiene sus Superpoderes Y son los cuatro niños que quieren poderes Este... No tenía muchos antecedentes Precisamente después del Fantastic Flop Es cuando hace la de Creed Y muchos decían Es que el güey es bueno, efectivamente Y de ahí ya es cuando pasa a Black Panther Pero bueno El punto principal aquí es Y una de las cuestiones Sé que eso ya fue discutido hasta el cansancio Por muchas personas Van a decir que ya para qué Pero dos recomendaciones Concretamente de películas Ok, Pattinson Este... Yo soy de los que dicen El güey ha sido muy buen actor Yo soy de los que... Pueden revisar los videos O los mismos audios Que yo llevo diciendo desde hace rato Que los de la escuela de Crepúsculo Tanto él como la niña... La niña Tabla Que... Que está ahí o esta... Ana Kendrick por ejemplo No, pero sabe actuar muy bien Y yo digo Desde Nubes de María Que sale presente con la misma actriz Que ustedes van a ver en High Life Que te pasa el trailer hace rato Y sale Pattinson Que es su película más reciente Véanlo ahí Véanla en High Life por ejemplo Que se estrenó hace relativamente poco O su trabajo con Cronenberg En Cosmopolis Y van a ver que... El tipo de rango actoral que tiene Y como ha crecido cabronsísimo el güey Si es o no es Todavía no se confirma No hay nada oficial O sea, es del shortlist Que de entrada Me daba risa porque esos rams Fueron gratuitos Que bueno siguen los haciendos A ver si se mueren de un coraje Y se evitan la pena Y no se evitan la pena Pero también la cuestión es Literalmente con qué argumentos Argumentos están tratando De refutar una selección Que ni siquiera está dada A ver, a mí lo que me llama la atención Un poco de las primeras cosas Es que es el güey de Crepúsculo Sí, sí es el güey de Crepúsculo Hace cuánto tiempo pasó O sea, que es fucking over it Ay, el güey de The Tudors ¿A poco va a poder Estar viendo una película, eh? Güey Dos Tres Estás hablando De una adaptación De una mala saga de novelas De una mala saga de novelas Que es la de Twilight Ajá En donde parte de lo más rescatable Fue él Y el Niño Lobo Que yo creo que va a ser Tiger Shark Va a ser el enemigo de Batman En esta película No, de hecho Ahí es una de las cuestiones que decían Si yo fuera Warner Nomás para chingar a los fans Ese güey lo pondría Superman, güey Güey, sería genial Pero qué es lo que pasa Te estás quedando O sea, para lo que te conviene Es como con Momoa Que le estaba comentando a Dan ¿Hasta dónde se van para atrás? Para criticar Y para rantear Cuando Momoa lo escogieron Para Aquaman Para Aquaman Se fueron hasta Baywatch Hace 20 años de Baywatch Más de 20 años de Baywatch No es tan buena No, sí es mala Es entretenida Es Conan, güey ¿Qué querías? ¿Qué esperabas? Game of Thrones, güey Suarzenegger daba tan buenos diálogos Horas de arte, güey Sí, porque también Suarzenegger ha sido Si verla de Maggie Que es una de sus últimas películas dramáticas El güey ha crecido cabronsísimo Como actor O sea, sí, efectivamente Empezó y salió a conocer Siendo un cliché Exactamente El héroe de acción Musculoso Era así como Parecía así como Que necesitamos que alguien Enseñe las chichis En esta película mexicana Con Y Garera Así, ya sabes que tienes Cualquiera de las dos, sí Pero curiosamente Este... Cuando tiene la explotación Como el personaje Con el eye candy Literalmente por eso También lo pusieron por el carisma Y de repente Comando niño No, es otra cuestión Es otra joya Y curiosamente ya tienes la reinterpretación Que fue el mejor casting Porque el güey es De raza mixta O sea, es hawaiano Y los atlanteanos son iguales Cheñenas ¿De dónde acá, güey? Ahora Pero esa es la cosa Ve hasta dónde se van Entonces Sin embargo Insisto Porque nadie hizo Pancho De que hay Es que es el capitán El capitán americano No, si hicieron Pancho ¿Cómo va a repetir papel? ¿Cuánto tiempo? ¿Y a qué nivel? ¿Y a qué volumen? Güey, lo hace pomada El Scott Pilgrim ¿Cómo va a imponerse Con un traje azul el güey? Y con superpoderes O sea A eso es a lo que voy Entonces ¿Hasta dónde nos vamos a ir? ¿Cuánta gente? Y me preguntaban ayer ¿Por qué no estás ranteando De Battinson? Porque la última película De Battinson que vi Fue Crepúsculo Y tiene 8 años de eso ¿2012 fue la última que salió? La segunda parte De la tercera part novela Esas ya no las vi Entonces todavía Vete más para atrás Porque esas no las vi güey Entonces ¿Puedo dejarme de Affleck o no? ¿Qué era lo que decíamos? Güey Argo es un peliculón Entonces ¿Qué es lo que? ¿Ya andan ranteando? No, no, no Estoy ranteando No, sí güey Ah, mira Hablábamos de pequeños con mala opinión Ya igual que con esa opinión No, 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 no A ver, argumentos puto Argumentos parecido Efectivamente Vamos a arreglarlo como gente civilizada Pelea con cuchillos Pelea con cuchillos No, no, no No es Catman Es Batman No se pendejo No, a ver A ver, a ver A ver No, no, no A ver Una cosa Sobre todo porque el Wookie no te está enfocando Y no hay migrantes Exactamente Fuera de eso Fuera de eso Así es sencillo A mí A mí en lo personal no me gusta el caso Tienes derecho a equivocarte Falta Falta Sí, claro Igual como dicen que ya Leto iba a hacer una mierda Por pinche pretensioso Desde luego No, sí, sí La cagué cabrón Sí, sí La cagué cabrón A todos los posers que dijeron que es un actorazo Que sí lo es Se mete en los papeles y todo No servía No servía de Joker Fue demasiado Fue way out of the line La sonrisa la traía pintada Sí, efectivamente Entonces mira Le quedó pintada la sonrisa Ahora Todas estas pendejadas de Joker Brillaba cuando reía No, no Lo mismo se dijo Ya es oficial No, no Ese es el otro Empecemos Generalmente cuando pasan estas cosas Ese wey no llega Generalmente O sea, porque Pasó con el Capitán América Cuando le iban a decir El que menos esperábamos era Gil Sebas Y llegó de la nada Y pum Fue el que se castió Pero Por ejemplo Eh ¿Quién te diré? El Joker El Joker Which one? Es que which one? Efectivamente Exactamente Heath Ledger Nadie da un pinche varo partido por él Porque El corazón de caballero No, no 10 cosas Todo de A ver Eso fue después No antes porque se murió en Batman Sí Se murió en Batman Ah No, no No Se estrena antes Pero la de Sí Pero la de primero Batman Y después No, no Se murió después Porque se murió literalmente Terminando las escenas Dijo Ya no tengo nada que hacer en este mundo Se fue en pastilla Ahí sí Les dejo ¿Qué? If you gotta go Go with this Continuamos Porque mi granito sí está explicando bien Pero A diferencia de ustedes Ustedes no porque son haters Exactamente No, ustedes sí están perdonados No, pero fuera de eso Una cosa Es que digas A mí no me gusta Batman Que esa es mi opinión Va a ser un pinche mal Batman No sé No sé ¿Qué es? Puede ser un extraordinario Batman Sí Pero De hoy Eh Puede ser Muy buen Batman No lo sé Hasta que lo veamos Personómicamente No da el gatazo Pero Le falta Persona Al personaje No valga la redundancia Ahora Caracterizar Caracterizar Lo que quiero entender Lo que quiero entender Con tu explicación carnal Es básicamente Tú no te estás dejando Del rango Del rango actoral No, no Es buenísimo El güey no se ve El güey está Ñango Está Ñango Mira Eso es lo que te digo Como Wonder Woman Como Christian Bale en el machinista No nos hagamos Wonder Woman Si ese güey estuviera Ñango Como Wonder Woman Sería Miss España Y tendría palanca Por eso está llegando el papel Maldito Por eso está llegando Sí Por eso No digo que llegue ¿Cómo se llama esta niña? Que es muy buena actriz también Para Catwoman Su pareja Pues ya la propusieron güey Ah bueno sí Siempre es pendejos igual que nosotros güey No El niño lobo No Ese güey me gustaba Bale Me gustó pa Bale No Ese güey va a ser El villano Va a ser King Shark güey No Pero bueno sí De verdad güey Ese güey era el niño de El tiburón Y el niño tiburón de la niña lava Exactamente De Robert Rodríguez La niña lava como debe ser Esa era así Era una mujer Son de la niña lava La niña lava Pero bueno Sí ¿no? La cuestión de todo esto Mi empatecimiento Lo comentamos La gente ranteó Cuando Chris Evans este Claro ¿Cómo va a ser la Torcha Humana Y todos los papeles de Marvel Y ahorita ¡Ay! Regresa y regresa En su momento Jackman Jackman Está muy alto para hacer Wolverine No te vayas No te vayas Ese güey ¿Cómo va a ser este El guangueto este de Henry Cavill Superman Está bien guango Lo que sí Tienes que meterse al jim Encaricidamente en chinga Como todos El gordito de Guardianes de la Galaxia Lo hizo No oye espérate ¿Qué me dice Jackman de Pearl Rock? No pero el güey no estaba tan lleno Estaba gordo Estaba gordo Así se te hacía Aparte Tenía eres el más grande 50 y... Tiene más edad que Howard Downing Me parece Se puede poner algunas comisiones Ah entonces un poquito menos Ah sí porque lo celebraron hace como 3 semanas Pero está gallo O sea Sí no está bien El güey El güey El cuerpo de dios No sé Divinidad Asgardian Y ese güey de Dolza ¿Cómo va a ser Thor? Y Chris Gemsworth no nos hallamos este Chris Gemsworth Está muy delgado O sea que... Está cinturado Pero... Ahí está bien No 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 Tiene el cuerpo Tiene el cuerpo de Dorito Es precisamente como se cataloga No confundir con el cuerpo de Trompol Pastor Porque eso se tiñe en el pelo duero En los veces en los gimnasios Se me nota mucho güey Se me nota mucho Carajo No Pero la cuestión es esa O sea lo que nos estábamos comentando La gente se quejó Cuando salió Michael Tito Arty firma a mano Para que lo quitaran Kilmer ¿Cómo Kilmer? Lo único que no Y que fue el que realmente Tronó franquicias No Cluny Cluny sí Cluny era el Ay es Cluny Es un pequeño problema Ahora Llegó Christian Bale Es el machinista Le faltan como 200 kilos No da el gatazo La madre Bueno pero aparte metas con Christian Bale En pesos es una pendejada Es que vas a perder Te va a interpretar lo que sea O sea su rango es de Pero la gente no lo sabía Venía del machinista Que pesaba 45 De hecho a Bale ¿Quién es el nuevo chico Nola? Ah a Pattinson Precisamente para su siguiente película Oye rápidamente Con Bale curiosamente Ya vamos a terminar Porque empieza el ruido Bale curiosamente Si lo hubieran castellado para Dumbo Él sí se convierte en elefante güey Me cae de madre Y bueno Vámonos al programa Porque ya empezamos el ruido Desde el ruido El ruido En los ruidos En el ruido Totalmente Especiales Estas imágenes Gracias.